Nos encontramos en esta mañana en la Casa del Pueblo de Dios con diferentes autoridades y entre ellas, bueno, obviamente la visita del licenciado Leandro Mendoza, director regional de IOMA, Región Cuarta. Bueno, Miguel Chavero, obviamente, también como representante de aquí, de nuestra ciudad, nos vas a contar un poco quiénes te acompañan hoy y el porqué de esta visita tan importante. Bueno, antes que nada agradecerte por la difusión y por tu presencia. Leandro está el día de hoy acá como director de la Región Cuarta de IOMA, acompañándonos en diferentes reuniones que vamos a tener a lo largo de la mañana con actores de la ciudad que están vinculados al trabajo que realizamos en la obra social. Acá en este momento vamos a hablar de la cuestión de discapacidad con distintos actores relevantes de acá de la ciudad, organizaciones, autoridades municipales, contamos con la presencia y agradezco, digamos, también la predisposición de Carolina Rodríguez, Juliana Inor, el Presidente del Consejo Deliberante. Bueno, es un trabajo que de ponernos a disposición de las distintas cuestiones problemáticas que puedan surgir para, por supuesto, traer soluciones para los afiliados de IOMA y las afiliadas acá en Salto. Bueno, esto, licenciado, es muy importante, ¿no? Queríamos preguntarle justamente cuáles son esas problemáticas que se encuentran hoy en día, considerando también el contexto en el que estamos viviendo. Bueno, primero que nada agradecer a Carolina y a Miguel por la invitación. Es un gusto estar acá con todos los presentes. La idea de la visita es conocer cuáles son las problemáticas locales de la ciudad de Salto. Así que, bueno, ahora seguramente me van a contar. Y, bueno, la idea es esa, poder dar respuestas a las problemáticas que encontremos. ¿Cuáles son las primeras cosas que le van a plantear o que le van a comunicar al licenciado? Y, bueno, en principio, cuestiones que tienen que ver con prestaciones en discapacidad. Yo represento al Consejo, voy a bajarme, así pueden las personas con discapacidad auditiva poder ver. Y, bueno, la idea son cuestiones que tienen que ver con prestaciones. Y hay cuestiones que son muy específicas de cada tipo de discapacidad. No es lo mismo la discapacidad auditiva, que por ahí hay gente que tiene implante coclear y necesita también la prestación accesoria, que es todo lo que acompaña a lo externo a este implante. O, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con precisamente provisión de medicación o de prótesis, por ejemplo, o silla de ruedas. Bueno, todas estas cuestiones que hacen a la problemática en general. Cuestiones que tienen que ver con pensiones no contributivas, que obviamente tienen como obra social el IOMA, o personas que también tienen una discapacidad y que, bueno, son beneficiarios de esta obra social. Bueno, también como directora del Hogar del Niño, me imagino, Coralia, hablar un poco también de estos derechos que también tienen los chicos, la gente con discapacidad y también los niños en general. Sí, bueno, gracias. Yo agradezco la invitación de Carolina, de todo el equipo de IOMA. Yo estoy puntualmente por Tayel, que es un chiquito que vive con nosotros desde hace mucho tiempo y ya tiene cinco años. Y también conocer, porque por ahí desconozco cuáles son tanto los beneficios que tiene como afiliado de IOMA. Él tiene una pensión y tiene IOMA. La internación domiciliaria, por ejemplo. Así que, bueno, nada, vamos a interiorizarnos un poco más. Y vuelvo a decir, agradezco la presencia, porque por ahí es más fácil, más allá que tenemos la delegación, y también agradezco siempre el desenvolvimiento que nos prestan, interiorizarnos un poco más sobre toda la problemática y los derechos de Tayel. Andrea, me imagino, con el tiempo que tenés en esto, conocés más específicamente. 30 años, imagínate. Digo, conocés específicamente cuáles son las cosas que hoy tal vez se necesitan o qué cosas hoy realmente hay que priorizar, qué problemáticas o qué necesidades tienen. Bueno, contame un poco, ¿qué es lo que le vas a plantear al licenciado? Mirá, bueno, nosotros con Sonia trabajamos codo a codo. Lo que especialmente son todo lo que es aparte de ortopedia, de adaptación. Bueno, yo a Miguel lo vuelvo loco, pobre. Creo que debe estar arrepentido, se parece bien. Porque le digo, Miguel, me falta tal cosa. No, me está ayudando un montón, Miguel. La medicación, en mi edad, o sea, los chicos de mi edad, la medicación, y también estoy como Coralia en la internación domiciliaria, en los servicios, porque ellos se van poniendo viejitos, digamos, y necesitan todo lo que es quinesio, por la espasticidad, por, bueno, mil cosas que ellos van teniendo a temprana edad. Por eso vamos a plantear a ver qué otros beneficios, porque a veces a estar lejos no sabemos. Y bueno, hay cosas que vos te vas enterando en el transcurrir de los días, y las cosas que vamos cambiando, y bueno, yo con Sonia siempre estamos ahí las dos, a ver cómo podemos hacer para dar un mejor beneficio a los chicos. Y cada caso es un mundo, digamos, cada nene es un mundo. Y aparte, bueno, las mamás van a saber mejor que nosotras lo que ellas necesitan diario y diario. Entonces, bueno, las mamás vienen, nos plantean, y nosotros tratamos de buscarlo o de ver. Por eso te digo que a Miguel lo vuelvo loco, aparte de orzopedia. Más allá de los chicos del taller, por mis pacientes. Y bueno, pero ellas son las que más te van a decir lo que necesitan diario, porque, bueno, yo tengo ya los agarro adultos, pero ellas ya de bebé lo tienen y bueno. Así que la idea es plantearle a ver los beneficios y cómo podemos tramitarlo y que la conexión sea más rápida. Porque antes se perdía mucho tiempo en presentar las cosas, y cuando te llegaban ya el nene había crecido y, por ejemplo, a un andador no le andaba. El presupuesto. Se devalúa totalmente el presupuesto. Y lo que yo encontré esta semana, que desde la semana pasada que estoy tratando de ingresar al IOMA, es que la página web no funciona. O sea, me da como que no puedo acceder a la página web. Desde la semana pasada está. Porque es importantísimo conocer, digamos, los requisitos de cada prestación. Cosa de que no se dilate, porque si no las mamás o quien haga la presentación... Nosotros acompañamos desde el Consejo a hacer las notas, con todo lo que... Pero nos interesa que todos los requisitos se conozcan de entrada, cosa de que no tengan que después estar... Exacto, exacto. Esa es la idea. Bueno, vamos acá entonces, que también las chicas están más que empapadas también en el tema. Bueno, porque obviamente trabajás con esos niños. Como mami también, digo, se ve específicamente cuáles son las cosas que a veces se traban, o que a veces las cosas que, como decían las chicas, tienen un poco de dilatación en el tiempo. Contanos un poco, ¿cuáles son las necesidades que hoy plantearías? Muy similar a lo que planteó el resto. Nosotros tenemos dos nenes puntuales que tienen trámites trabados, y es lo que decía Sonia, el hecho de ese trámite, un trámite de 2016 a 2021, lo que ese nene pidió en 2016, hoy por hoy no le estaría sirviendo. Entonces, plantear es un poco el agilizar un poco más los trámites... Y actualizar un poco, ¿no? Sí, ambas cosas. Y después también tenemos medicación, trabada, o sea, hay varias cosas para reclamar hoy. Así que pobre, no sé si va a querer volver. ¿Querés agregar justamente sobre este tema la importancia de agilizar esos trámites? No, yo más que nada como representante del Centro de Día, conocer los beneficios y poder transmitirlos a las familias después, a las familias que participan de nuestro centro o a la comunidad. Bueno, entonces, licenciado, muchísimo trabajo tiene para el día de hoy, no sé si ha escuchado un poquito, y me imagino que, bueno, todas estas dudas o estos reclamos van a ser tomados, y bueno, se verá entonces si se pueden agilizar estas cosas, por lo menos que se plantearon cortitas acá. Sí, obviamente, obviamente, para eso estoy, para escucharlos y escucharlas a todas, y obviamente tomaremos nota y ayudaremos en la medida de lo posible. Bueno, ambos me quedaron sin hablar, pero bueno, como autoridades, acompañando, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, ¿cómo estás? Buen día, buenos días a todos y todas. Sí, acompañando siempre que se pueda en el distrito, acá con Juliana y Nora, haciéndonos presentes, porque bueno, como representantes de nuestra ciudad también, un poco lo que decía Vicky, siempre estamos intentando en lo que se pueda dar una mano en todas las áreas provinciales, municipales, así que bueno, interiorizándonos y acompañando acá a Leandro, que agradezco muchísimo su visita y su predisposición siempre que todos lo volvemos locos por cada cosa que pasa en el distrito, pero bueno, es muy importante esto, que se acerque, que las instituciones y los organismos del Estado se acerquen a la gente y que las cosas sean más fáciles para nuestros vecinos y vecinas. Así que bueno, Juliana, me imagino también como presidente del Consejo Deliberante, bueno, un poder importante y es también así de importante que estés aquí, en este lugar, acompañando. Bueno, Eli, buen día y gracias por el espacio. Como lo decía mi compañera de bloque, Carolina, estamos muy contentos de poder estar en la reunión hoy, muy predispuestos a poder trabajar y abordar todas las cuestiones que vayan surgiendo con las diferentes instituciones y organizaciones de nuestro pueblo que van a participar, sobre todo en una temática tan importante como es la discapacidad. Y desde el punto de vista de la visita institucional de Leandro, muy agradecidos como municipio que el director de IOMA de la región puede estar en nuestro pueblo. Y finalmente hacerle llegar a Leandro el saludo de parte de nuestro intendente Ricardo Alessandro, de su jefe de gabinete, que hoy no han podido, que estaban invitados a la reunión y que por diferentes cuestiones de agenda no han podido estar presentes, pero sí hacerle llegar en nombre de ellos la calidez y el reconocimiento por su gentileza y por su predisposición para seguir trabajando en conjunto con Salto, como lo hacemos con la delegación a cargo de Miguel cada día del año, pero qué bueno, como lo decían las diferentes organizaciones, que hoy esté también el director de la región y que seguramente esta reunión que está a punto de comenzar va a ser muy fructífera. Eso es lo que esperamos. Bueno, licenciado, última nada más. ¿Le queda todavía un recorrido con otras entidades, con otras direcciones? Bueno, si quieren nos cuentan un poquito cuál es la idea o con quiénes se van a reunir. Y vamos a estar reunidos con los gremios, ¿no? ¿Con los gremios? ¿Con los gremios? ¿Con los gremios? Y su tema y sí, una reunión con la gente de género. Y todo con la misma temática, digo, escuchar cuáles son las problemáticas que presenten. Sí, obviamente que desde el IOMA, desde esta gestión, consideramos que es necesario tener una presencia territorial para saber cuáles son las problemáticas en los distintos distritos que componen la región. Así que, bueno, para eso estamos hoy acá. Bueno, gracias a ustedes.